¡Hola, hola, hola! Los invito a prepararse y decorar su casa con flores, plantas y colores para festejar la llegada de la primavera. ¡Sí! Y vamos a bailar y mover todo el cuerpo para festejar juntos. Así que los invito a buscar porras, maracas, cintas, telas para bailar y mover todo el cuerpo. Así que a prepararse. También se pueden poner collares de flores, cintas, sombreros para festejar con mucha fiesta esta llegada de la primavera. ¡A prepararse! ¡A las una, a las dos y a las tres! Te propongo un juego que no has jugado. Este juego te dejará encantado. Mueve tu cuerpo de lado a lado. Baila que baila tan alocado. Pero al pasar, tú te quedarás congelado. 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 Te propongo un juego que no has jugado. Pero este juego que no has jugado, este juego te dejará encantado. Y girando, girando, eh. Y saltando, saltando, eh. Y saltando, saltando, eh. Muévete, que muévete, que muévete.